El vocero nacional del FALPO, Raúl Monegro, llamó al pueblo franco macorizano a que marche junto a ellos este miércoles, en demanda de la construcción de diversas obras para este municipio de San Francisco de Macorís. Mira, el miércoles 24, el próximo miércoles, iniciamos ya con el proceso de lucha que anunciamos en la semana pasada, con el objetivo de la destitución de FICAE, Regi Vitorio, pero que se presenten también los policías asesinos que ultimaron al compañero Vladimir Lantillo. Y para que se construyan las obras, nosotros estaremos piqueteando el miércoles, partiendo la libertad con Papi Olivier, a las 10 de la mañana iremos al Palacio de Justicia, pero también iremos al Ayuntamiento, iremos a la Gobernación. Entendemos que aquí hay demandas que no se han cumplido, que no se han materializado, y que este pueblo ha venido exigiendo por mucho tiempo y por las cuales murió el compañero Vladimir Lantillo. En ese sentido, se reinicia la lucha y vamos a ir ascendiendo y vamos profundizando y radicalizando la lucha a medida que vaya pasando el tiempo, si no se resuelven los problemas o la demanda que nosotros estamos planteando. ENTN, Robinson Polanco